Me convoca la sensación de que el horror todavía flota por algún lugar y que si no fuera por el testimonio de abuelas, por lo que hace teatro, por la identidad, por lo que hacemos aquellos que de alguna manera intentamos que la memoria no se corte, que la memoria siga accionando como tiene que accionar sobre las mentes de los otros, lo que me convoca es esto, es ser un activo participante de un recordatorio permanente. Yo ya vengo hace unos años haciendo lo mismo y lo renuevo siempre con el mismo interés. Sé que además los compañeros de Teatro por la Identidad van informando al público antes de entrar al teatro, con lo cual hacen muy bien y hoy me toca a mí, en los elegidos, al terminar la función, hacer la lectura de ese sensible documento. Las abuelas, las madres que vienen peleando, luchando y renegando desde hace tanto tiempo, algunas de ellas están muriendo y lo hacen sin tener la posibilidad de reencontrarse con sus nietos. Entonces, a cualquiera que sepa algo, que sospeche algo, que intuya algo, a cualquier chico que dude, que se acerque, va a ser para bien, para bien de él, de su familia, sobre todo para bien de él. Por eso le temen también un poco a los actores, porque el teatro es una tribuna inmejorable. No, bien, la gente bien, la gente bien. Aquellos a los que no les interesa que se esclarezca nada, son aquellos que le temen al teatro como tribuna inmejorable para estos casos.